Tenemos comunicación con Carlos Cuestan, director de Con España Cuestan Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te parece ese intento de la izquierda española de blanquear el terrorismo de ETA y de convertir a Bildu en un socio demócrata y pactable? Fíjate que yo en estos momentos ya tengo la sensación de que ese objetivo de blanquearlo ya lo consiguieron y ahora lo que está haciendo es realmente Bildu entrar al juego para blanquear el gobierno del Partido Socialista. O sea, el gobierno del Partido Socialista no es un gobierno que pacte estrictamente con Bildu o exclusivamente con Bildu. Es que pacta con Bildu, con los proletarras, pacta con golpistas, pacta con malversadores, pacta con separatistas, pacta con comunistas. O sea, no hay nada digno, no hay nada decente en aquello con lo que pacta este gobierno. Es decir, lo que están haciendo en estos momentos ya es un blanqueamiento íntegro del gobierno. Ellos saben perfectamente, todas las partes que yo he citado, que vamos a ver desfilar a los asesinos más sanguinarios que nunca jamás ha habido en España y los vamos a ver desfilar saliendo de las calles, saliendo de las prisiones. Los vamos a ver en la calle. Es más, los vamos a ver en un flujo perfectamente diseñado para motivos electorales. Porque la estrategia real del Partido Socialista es la estrategia real de Bildu. Bildu tiene que sustituir a PNV. Ese es el plan que traza José Luis Rodríguez Zapatero. Esquerra tiene que sustituir a la vieja Convergencia. Ya lo está haciendo. De hecho, Esquerra adelanta en las encuestas, no consigue adelantarlo, pero es una versión de una convergencia reconvertida al separatismo más radical, más abyecto, más impresentable que Junts. Es decir, en el fondo ya han triunfado porque han invadido desde Esquerra la forma de ser de Junts. Ese es el esquema del Partido Socialista. Es decir, lo que está haciendo el Partido Socialista en estos momentos es blanquear su propia estrategia. O sea, aquí hay muchas cosas que son absolutamente asquerosas. La primera de ellas es ver a una colección de pseudopolíticos, decir que hay que reconocer el avance de un Bildu que en estos momentos y en boca de Otegi ha repetido literalmente el grueso del comunicado del 8 de abril de 2018 firmado por ETA. Hemos visto a la prensa de izquierdas firmar titulares diciendo que esto demostraba la distancia entre Bildu y ETA y ha copiado el comunicado. Lo de no podemos cambiar el pasado estaba en el comunicado de OTA de 8 de abril de 2018. Lo de debemos reconocer el dolor que han sufrido todos estaba en el comunicado del 8 de abril de 2018 de ETA. Lo de hubo un dolor excesivo y no debió durar tanto tiempo estaba literalmente en el comunicado de 8 de abril de 2018 de ETA, que es lo nuevo entonces, la firma, ¿no? Vale, pues la firma tampoco es nueva. La firma de Otegi es exactamente la misma firma que la del comunicado del 8 de abril de 2018. ETA perseguía unos objetivos. Esos objetivos eran, uno, colarse en las instituciones, ya lo ha conseguido. Dos, implantar sus tesis dentro de un gobierno de ámbito nacional, ya lo ha conseguido. Tres, conseguir una expulsión y un marcado de toda la gente que no quisiera seguir sus tesis de forma que se tuviera aquí del País Vasco y de Navarra. Lo siguen consiguiendo en estos momentos y si no que se lo pregunten a la policía que está allí o a gente que se sigue marchando en estos momentos de estas dos comunidades autónomas. Dice, es un gran logro que haya dejado de matar. ¿Así? Para conseguir lo mismo sin tener que matar. Ese es nuestro logro. Nos hemos arrodillado de tal manera. Tenemos las rodillas tan clavadas en el suelo que en estos momentos asumimos que hay que seguirles dando a una dictadura stalinista y marxista todo lo que pidan con tal de que no nos maten. ¿Esa es la fuerza del Estado? ¿Esa es la fuerza de nuestro país? El haberse arrodillado. No me extraña que acaben siguiendo el ejemplo todos los separatistas de este país. Porque viendo que está triunfando el separatismo más nauseabundo, asqueroso y asesino, es normal que sigan el ejemplo. ¿Y hasta qué punto, Carlos, las críticas, ese aplauso de PSOE y de Podemos hacia Otegi han provocado en las asociaciones de víctimas, en el PP, en Vox y en Ciudadanos, han provocado esa pequeña modificación que hemos visto hoy en el Consejo de Ministros cuando la ministra portavoz ha dicho que el gesto de ayer era insuficiente? No, yo no comparto que hayan provocado nada. Vamos a ver, estamos en una maniobra de blanqueo mutuo, estamos en una maniobra de blanqueo de un gobierno que en manos del Partido Socialista ha abierto 100% las puertas, repito, a proletarras, a comunistas, a golpistas, a separatistas, las ha abierto de par en par. A partir de ahí, como ellos no quieren perder las elecciones, sino que es una maniobra para que todos juntos, como si fuesen ya un único partido, se queden dentro de la Moncloa, si ven que la crítica es excesiva, puntualmente engañarán un poco más para decirle a la gente que no es así, que no es así, y que somos los cuatro fachas enloquecidos de siempre los que decimos las mismas cosas. Yo simplemente lanzaría una pregunta. Hace 15 años o hace 20 años alguien se imaginaría un gobierno conformado... Parece que estamos teniendo... Con proletarras, comunistas, golpistas... Carlos, estamos teniendo problemas con la comunicación, se ha quedado congelado justo en el momento en que nos decías que hace 15 años nadie hubiera imaginado un gobierno conformado por... Díaz, por favor. Por comunistas, golpistas, proletarras, separatistas. Es decir, si nosotros, que dijimos ya en aquel momento que esto iba a lo que iba, hemos acertado, significa que todo lo que ellos han hecho, simple y llanamente, es mentir. Han mentido con respecto a todas estas cuestiones. Yo... Hay una cosa que tiene que quedar muy clara y es la estrategia conjunta. Vamos a ver, el Partido Socialista sabe perfectamente que para gobernar y para expulsar del gobierno antaño al PP y ahora, para evitar que llegue al gobierno PP más Vox o Vox más PP, necesitan seguir alimentando, manteniendo vivos y, por lo tanto, generando voto para Bildu, es decir, los proletarras y Esquerra, es decir, los golpistas. Los tienen que mantener vivos. Por la estrategia de Bildu y Esquerra es la estrategia del PSOE. Acabarán destruyéndolo al PSOE, sí, 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 pero por el camino destruirán España. Por lo tanto, aquí tiene que quedar una cosa muy clara. No estamos ante una estrategia de Bildu, estamos ante una estrategia del PSOE. El PSOE quiere anclarse, por medio de un cinturón sanitario, quiere anclarse en el gobierno y evitar la llegada de la derecha. ¿Cómo? Ofreciendo lo que haga falta a esta gente. Por eso, si en un determinado momento tienen que camuflar su versión y decir, no, no, les exigimos más, pobrecillos, claro. No, no, lo harán. Lo harán para disimular. Porque su objetivo es quedarse en el poder. Y en el PSOE han llegado al convencimiento de que la única forma de mantenerse en el poder es abrir las puertas y dar lo que pidan a proletarras y separatistas. Pues nosotros, los ciudadanos, no podemos así por las buenas aceptar eso, así perdonar y olvidar de repente, como si no hubiera pasado nada, pedir perdón nosotros porque ellos nos masacraban, aplaudirles porque hayan decidido dejarnos de matar. Es inasumible para una sociedad, y entiendo que sea la maniobra política que ellos están haciendo, pero no creo que la población pueda aceptar eso. Yo sé que una parte de la población, no, Javier, pero yo te reconozco que con otra parte de la población española tengo un sentimiento de una enorme frustración. Yo espero que la gente vaya espabilando, lo digo sinceramente. Pero, chico, yo lo único que veo es que llega un gobierno socialista tras otro, quiebra España y aquí no espabilará nadie. O sea, en cuanto la derecha vuelve a rescatar y a resucitar las finanzas españolas, vuelven a votar a la izquierda para que vuelva a dejarnos en la quiebra. Aquí ves que hay determinados movimientos en defensa de las víctimas, etcétera, y en el momento en el que un gobierno ofrece cuatro viviendas sociales que encima ni se cumplen y cuatro perras, perdón por la expresión, en un ingreso mínimo vital, resulta que un montón de gente acaba votando y dice, ¿dónde están vuestros principios? ¿Dónde está vuestra dignidad? Punto uno. Si queréis un ingreso mínimo, pedid trabajo, pedid trabajo. Y os lo ganáis con vuestro esfuerzo, que ya estoy hasta el moño de estar pagando paguitas a gente. Unos efectivamente tendrán su justificación. En el momento COVID la tenían, pero un montón de gente lo que está pidiendo realmente es que les solventemos la vida. La vida te la solventas tú trabajando y esforzándote. Por lo tanto, pide trabajo, pide las condiciones para generar empleo, no para vivir a costa mía. Y dos, en cuestiones ya puramente morales, da vergüenza, da vergüenza. Toda la gente que antaño no quería votar al Partido Socialista si pactaba con ETA, en estos momentos, ¿qué pasa con ellos? Les da lo mismo. Ah, porque les han prometido un ingreso mínimo vital. Lo siento, pero con todas las palabras, hay que ser ruin y cutre. Ruin y cutre. Pues por nuestra parte no quedará. Seguiremos recordando todo el horror que ellos causaron con las masacres que perpetraron, porque lo que no podemos hacer es olvidar. Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, un saludo. Don Fernando.